Ural se encargará del trabajo de Erdogan. Así él asumirá las responsabilidades de Rufat. Deja que lo haga por un tiempo. No te preocupes. Yo me encargaré de eso, lo vigilaré. Será mejor esperar un poco hasta que se tranquilice. ¿Qué les pasa a ellos? Yo tengo idea, no lo sé. Vamos a ver qué hacen. Buenos días. Buenos días. ¿Así que armaste el Triángulo de las Bermudas otra vez? Aquí estamos trabajando. Kirim no se fue. ¿Se iba a alguna parte? Te dije que lo estábamos enviando al extranjero. Tenía boleto para ayer. Estuvo a punto de irse. Erdogan habló con él, no lo hizo. ¿Qué pasó? No dijo nada. Ah, ¿deberíamos entrar en pánico por su decisión de quedarse? ¿Qué pasa si no se va? Eso sería un gran problema. Él tenía muchas ganas de irse. Me llamaba todos los días por la visa. En realidad no entiendo por qué se habrá arrepentido. ¿Te llamó a ti? Te dijo que no se había ido. Si es así, debes tomarlo como una amenaza. No, yo lo llamé. Él no me llamó. Entonces está bien. Será mejor asegurarse de que si se va a quedar, cierre su boca, ¿no lo crees? No estoy tan seguro. Sé que la chica también quería que él se fuera. Quizás fue por Evenine. Tal vez pospuso su viaje para estar más tiempo con ella. Me dijo que había decidido no irse, no de posponer el viaje. Querrá algo de nosotros. Quizás se quedó sin dinero. Tal vez no pudo abandonar a esa chica. ¿Me estoy bromeando? Sí, claro. Causaron tantos problemas que no alcanzamos a resolver todo. Yo estoy mucho más nervioso que ustedes. Tenemos que resolverlo, de Kirin. ¿Sabes dónde vive? Creo que dijiste veicos o algo así. Yo no he dicho nada. Ah, entonces lo leí en el documento. De cualquier forma, intenta arreglarlo, Muñoz. Por supuesto, no te preocupes. Ah, tendremos una junta directiva mañana por la mañana. Será la repartición de las ganancias. Ya lo sé. Ya estoy esperando eso. Muy bien. Que tengan un buen día. Igualmente, tío. Idiotas. Bural no contesta. Te lo dije. Debe estar con Erdogan. Todavía no puede superar la muerte de su padre. Lo superó muy bien. Yo no me preocuparía por él. Mañana se convertirá legalmente en socio de la compañía. Está de buen humor. ¿Y cuándo es la reunión, querido? Temprano en la mañana. Comenzaremos a primera hora. De verdad, no me gustaría que asistieran a la reunión. Estas no son cosas muy agradables. Pero claro que es necesario. Nosotras con Gilmille asistiremos a tu desagradable reunión. Y luego iremos a hacer otras cosas, a distraernos un momento. Bueno, veremos si puedo hacerlo. De hecho, como Erdogan no está aquí, quería hablar de algunas cosas. Tú sabes, mañana las acciones serán transferidas. Y tú tendrás las acciones de Rifat de acuerdo a lo que estipula tu herencia. Pero yo digo que... Le di a Erdogan un poder legal, Rezat. Le transferiré todas mis acciones a él. Si algo me llegara a pasar algún día, él perderá ese poder. Dios no lo permita, pero has hecho lo correcto. ¿Por qué no me preguntaste a mí primero? Erdogan no puede manejar esa responsabilidad. ¿Por qué? Escuché muchas veces, incluso de ti, que él será mejor hombre de negocios que su padre. Pero todavía tiene un largo camino por recorrer. Es por el futuro de la compañía. Le di esas acciones a mi hermano para que cuando llegara el momento... ...las recuperarás de nuevo, ¿no? ¿Es eso? Yo sé lo que hago, Perian. No tiene nada que ver con eso. Erdogan es demasiado joven. Es muy inmaduro. Y le falta mucha experiencia. Todos hemos visto lo que nos causó por su inmadurez. ¡Ay, Dios! ¡Qué bien! Volvamos a conversar de ese maldito asunto. Tú sabes perfectamente que Rezat no busca dañar a nadie, Perian. Mi objetivo es mantener el equilibrio para asegurar un mejor futuro de la compañía. No sabía que le habías dado el poder legal. Estaba a punto de decirte que me las transfirieras a mí, aunque no digo que Erdogan no debería tener ni voz ni voto en lo referente a la compañía, pero lo único que quiere es vencerme. ¿Por qué lo dices? Por favor, escuchen. Estamos juntos en esto. Todos sabemos por qué Erdogan necesita tener ese poder en la compañía. Rezat querría que Erdogan tuviese sus acciones. Pero todo lo que yo quiero... No me gusta que se hable de negocios aquí en mi casa. Mañana nos reuniremos en la oficina, entonces lo hablaremos y ahí quedará. Tienes razón. El documento expresa mi voluntad de transferir mis acciones en concepto de herencia a mi hijo Erdogan Yazarat. Documento número 1430. No leerás el nombre y el apellido del abogado, ¿verdad? No necesitamos tanto detalle. Eso es todo. Firmemos el último papel y vámonos de aquí lo más rápido posible. Sí, está bien. Tenemos mucho por hacer. Pensé que esto era lo más importante del día de hoy. Sí, pero estamos llevando a cabo un nuevo proyecto. Pilek, ¿puedes venir, por favor? Ya eres legalmente un socio de la compañía Erdogan. Buena suerte. Gracias, tía. Buena suerte para ti también, Selim. Tus acciones crecieron bastante. Gracias. Tipea esto rápido, por favor. Muy bien. Nuestra junta directiva será más joven ahora. Buena suerte a los jóvenes. Muchas gracias. Espero que no decepciones a tu madre, Erdogan. Nunca olvides que eres el reflejo de tu padre en esta compañía. No te preocupes, tía. Eso lo sé muy bien. Verás que sería un Yazarán completamente diferente. Eso es una promesa. No te preocupes. No te preocupes. Vamos a subir tu cara. Entonces tenemos queано. Vamos a subir tu cara. Bueno, si te teaching. Gracias por ver el video.